muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor skywalker bueno pues hoy venimos con una nueva relación a un trailer aún no lo he visto sé que ha pasado un día o dos no sé muy bien ahora mismo pero vamos que es un telé muy muy esperado no sé cuánto tiempo lleva la gente y yo evidentemente esperando este taller hablo de la película dune no sé cómo se pronuncia totalmente pues yo digo dune como se dé tal cual y ya se me hizo follones pues nada de yo no ni me he leído el libro creo que es una novela no está esperado bueno está basado una adaptación de la novela hay una película más más antigua no sé de qué año es pero tampoco me la he visto así que de lo que realmente la historia la trama y en lo que está ambiental de esos que no tengo ni idea lo único que conozco son las fotos promocionales a que salieron que salió y es un desierto encima de ese también en el desierto con la acendalla quien más allá sí bueno estaba este oscara esa con una armadura y tal vamos que a ver visualmente y con esas imágenes y todo eso a mí me estaba llamando mucho la atención dije joder aquí hay algo que me puede interesar bastante ahora veremos con el trailer qué pasa si me interesa o no porque como he dicho no tengo ni idea no sé absolutamente nada supongo que sí que es una película de ciencia ficción por lo que se ve es que nada para mí esto es muy raro no no tengo ni idea así que yo creo que lo mejor es que nos pongamos con este con el trailer a ver qué tal y nadie en vez de luego os iré diciendo a ver qué sensaciones me ha dado o qué me parece y iremos hablando de lo que se va viendo así que nada vamos a ello me está pasando algo algo está despertando en mi mente no puedo controlarlo qué has visto se avecina una cruzada suele soñar cosas que ocurren tal y como las ha soñado sí la prueba es sencilla quita la mano de la caja y morirás que hay en la caja dolor has heredado demasiado poder has demostrado que puedes gobernarte ahora debes aprender a gobernar a los demás algo que no aprendió ninguno de tus antepasados mi padre gobierna un planeta entero lo está perdiendo va a recibir un amadrico también lo perderá es una trampa mortal es una trampa mortal matadlos esto es un exterminio están acabando con mi familia uno por uno luchemos como fieras es un animal se arrancaría a bocados una pata para escapar de una trampa qué pasa lo que vas a hacer tú te conozco un día nacerá una leyenda toda la civilización está en juego puedo ver puedo ver el futuro no conoceréis el miedo el miedo mata la mente mi señor doke allá donde haya pasado el miedo solo estaré yo yo vamos 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 ostia es un invitado enorme que flipas a más madre mía bueno bueno mi la primera impresión me ha parecido impresionante en el apartado visual los efectos especiales y os eso en el cine va a ser un es una total gozada una gozada ahora voy a ir por partes a ver que 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 madre mía bueno tenemos aquí el protagonista en cierto modo un poco como el despertar de la fuerza no como que siento algo tengo un poder tengo una cosa que tiene que salir de mi no sé lo que es es un estilo ahí con todo ahí en el despertar de la fuerza el apartado visual me parece una pasada todo el tema de que él tiene sueños y los sueños se cumplen y tal no sé qué la verdad es que es un tema que me parece interesante me llama bastante la atención a ver vamos viendo me ha parecido muchísima tela la escena esa de que le estás se mete la mano en la caja esa o lo que sea y es como que o aguantas el dolor y no quita la mano o te mata no sé cual pues si yo me ha quedado con tonterías y aquí no se dan con tonterías y aquí no se dan con tonterías de todo orden y milanueves por eso que el apartado visual me parece una pasada tanto el diseño de vestuarios la estética que tiene los escenarios la duna luego está la imagen esta que muchos memes se están haciendo de que se supone que decía que era caído también como utiliza la fuerza me parece que no sé que como con flash no cuando se mueve mucho vibra y todo eso era como un algo a su alrededor se vea que como entrena hay que salir a buscar a esa gente es todo muy misterioso muy el mundo este creado las naves y todo me ha parecido una pasada las cosas estas que llevan aquí en las narices me gusta ni saber qué cojones es eso me intriga mucho que es el respirador o algo así no es algo que me intriga bastante yo en la escena que hay como una especie de ejército que los flipas así todos ahí bien colocados me parece una pasada hay todos en formación parece que me duele un poco a los clones en Star Wars cuando están que son un montón y todos ahí bien colocados y al fondo hay como un actor pero también puede me recuerda tener un poco la escena de son los anillos no en la segunda cuando están en la otra toda por ahí de Saruman puede ser que se ame el no me acuerdo bien el mago es el banco que tiene todo el ejercitaco ese ahí me trata del discurso no sabía que salía el actor este joder ahora se me denomino puede ser el de Bautista este yo sabía algunos algunos actores que salen todo eso pero esta no tiene ni idea de que salía lo estoy mirando ahora yo creo que la escena de digo ya hizo Momo aquí ya hizo Momo a ver partiendo es una puta pasada una pasada veronación en el cine yo creo que va a ser de lo mejor sin duda yo creo que las escenas de acción con esta fotografía y todo eso yo creo que van a ser impresionantes es que impresionante yo creo que van a ver batalla van a ver peleas va a ver un poco de todo vamos estoy mirando ahora la oye la espada de que lleva aquí y eso me mola a ver si como la saquen y como la saquen al igual se ven a la colección de espadas que tengo eh al igual se ven a la colección me gusta mucho así el diseño que tienes algo algo único algo diferente la verdad que bastante bien la banda suena también la música que tiene esta la pieza musical me ha parecido brutal hay momentos que te da un subidón al principio te da una intriga impresionante vamos que está muy bien en acuerdo a cada momento que va pasando está muy bien y un poco más ah bueno la escena final el pedazo bicho ese todo enorme creo que es como un gusano ¿no? que tiene un montón de dientes así ahí Dios es que es delicioso ver eso madre mía ver eso en el cine Dios es que ya está ya está estoy deseando poder ver esto en el cine porque tiene una pintaca impresionante pero impresionante así que nada tampoco hay mucho más que hablar de este tráiler a mí me ha encantado me ha llenado de ganas tengo un montón de hype tengo un montón de ganas de poder ver esto en el cine porque sé que lo voy a disfrutar no sé en la trama y todo eso porque tampoco sé muy bien dejar que me sorprenda pero en el apartado visual va a ser una gozada clarísimo pero es que una gozada va a ser eso y nada no hay mucho más que añadir tampoco quiero extenderme mucho más ya he ido comentando las partes así que más me han llamado la atención que más he querido destacar y bueno ya sabéis que en la caja de comentarios podéis dejar ahí los aparecidos detalles si tiene ganas de la película si no, si os esperáis más, menos tal, vamos que podéis dejar lo que queráis que ya sé que yo lo leo y yo os respondo encantado así que nada muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego